La situación en Jujuy, donde no hay un solo juicio oral en marcha, donde no hay un solo condenado, donde no hay siquiera juez, porque quien está a cargo de juzgado federal es un conjuez que asumió, es decir, que no ganó ese cargo por concurso, se llama Olivera Pastor y es acaso el ejemplo más bochornoso del sabotaje al proceso de juicio y castigo para los represores. En la ciudad de Santa Fe, el Tribunal Oral Federal, presidido por el doctor López de Arango, que en el año 2009 había condenado al primer juez federal por delitos de lesa humanidad, el doctor Bruza, que se lo condenó a 23 años por los delitos de privación, ilegal de libertad y torturas a 8 víctimas, entre las cuales me encuentro. Este mismo tribunal, con la misma presidencia, en diciembre del año pasado, en una matemática absolutamente insólita, consideró que en dos años de prisión el doctor Bruza había cumplido 12 años de condena y estaba entonces en condiciones de gozar de los beneficios de salidas transitorias. Queremos denunciar que a pesar de que en el juicio que se realizó en la ciudad de Santa Rosa La Pampa se demostró con abundancia de prueba la participación de una serie de doctores, de médicos en las torturas. El doctor Miguel Aragón sigue siendo el jefe de sanidad de la policía de la provincia de La Pampa en una muestra de impunidad que agravia a las víctimas. Hay algo que a nosotros nos preocupa de sobremanera que es el modo de cumplimiento de las condenas de los genocidas. El precedente de Riveros y de Viñones en su calidad de condenados y que la condena sea de cumplimiento de un arresto domiciliario se aleja de toda razón de justicia y por lo demás de toda jurisprudencia de los tribunales internacionales que han abordado este tema. En ninguna de las sentencias, tanto sea del Tribunal para Ruanda o de los crímenes cometidos en Yugoslavia, se admite la posibilidad del arresto domiciliario. Es decir, la Argentina es, a través de los fallos de la Cámara de Casación, está yendo en contra de toda la normativa y de toda la jurisprudencia a nivel internacional. Convendría tener en claro también las demoras que está incurriendo el Poder Judicial en los procesos abiertos donde no se ha llegado a etapa de juicio y quizá el más simbólico sea el proceso abierto por los crímenes de las bandas terroristas de la AAA y el terrorismo paraestatal como prolegómeno del terrorismo Estado luego en la dictadura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!